Ay corazón Super crack Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, mentiras de una chela, mentiras del tifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llamar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de aquí Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Ay cariño Feliz de a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste, estoy nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Ay la 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 Gracias por ver el video.